Entonces vamos a partir por el ketchup. Vamos a cortar la cebolla de forma irregular, no importa. Luego la vamos a moler, por lo mismo no se compliquen con eso. Aceite para que se dore la cebolla, mientras voy a picar el tomate. Voy a ocupar el tomate con la cáscara, pero sin las pepas. Tenemos la cebolla, el tomate y agregamos vinagre de manzana, concentrado de tomate, miel de palma. Voy a dejar esto a un costado para que se termine de cocinar, se concentren los sabores, después lo vamos a moler y vamos a cortar las pechugas de pollo. ¿Cómo sería un apanado clásico? Harina, huevo, pan rallado. Lo que yo voy a hacer es que voy a combinar pan rallado con quinoa. Le voy a poner un poquito de sal y entonces hago el recorrido que tiene un apanado. Pollo, harina, quitamos el exceso, pasamos por el huevo batido y luego en la quinoa con el pan rallado. ¡Suscríbete al pan y ya sí! Y sacamos el último y el horno, que esté fuerte, estoy hablando de unos 200 grados, entran nuestros nuggets con un poco de aceite de oliva encima hasta que estén doraditos. Ketchup listo. Y lo último que falta por hacer es agregar el ketchup en la juguera, sal, pimienta. Miren estos nuggets saludables, pueden comer todo lo que quieran de estos nuggets y poner la cantidad de ketchup que quieran, imposible más saludables y más sabrosos.